Bien, buen día. Pues en esta presentación vamos a platicar acerca de los orígenes y las etapas de la investigación educativa. Para eso, en particular, vamos a hacer uso de dos textos. Uno de ellos que salió recientemente, que es de Felipe Martínez Rizzo, que se llama El nuevo oficio del investigador educativo. Y uno segundo, que es de Lansheer, que salió en el 86. Y bueno, ambos les dejamos por acá los links por si ustedes quieren consultar los dos textos. La verdad es que el texto de Felipe Martínez Rizzo, como todo lo que escribe, es un supertexto que habla acerca de generalidades de la investigación educativa. Es una introducción metodológica muy buena. Bien, pues hablando de estos cinco etapas que mencionaba Lansheer, en particular, él definía una primera etapa que le llamaba una etapa prescientífica, ¿no? Prescientífica por el hecho de que, al menos para este autor, estaba basada únicamente a partir de la filosofía, ¿no? No había esta cuestión, digamos, como experimentalista, ¿no? Que se verá caracterizada por la mayoría de las etapas subsecuentes. Y aquí, pues, iniciamos con las ideas de grandes educadores, ¿no? Como Juan Federico Herbert, ¿no? Emmanuel Kant, Spencer, Pestalozzi, Rousseau, que justo decantará en la idea de la concepción de la pedagogía como una disciplina que habrá de estudiar el fenómeno educativo. Es decir, en otras palabras, este periodo está muy marcado por pensar a la investigación educativa desde la filosofía. Posteriormente, tendremos una segunda etapa donde empieza a florecer un tipo de investigación que la denominamos cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, experimentalista, ¿no? Y aquí, en particular, tenemos que hablar de la influencia que tenía Wilhelm Wundt en dos alemanes de gran renombre, que es Ernst Mühmann y Wilhelm August May, que en los últimos años del siglo XIX acuñan la expresión particular de pedagogía experimental e inclusive crean una revista, esta revista que ustedes están viendo por acá, ¿no? Que se llama Die Experimentale Pedagogik, ¿no? Y, bueno, pues esta tiene toda la influencia de Wilhelm Wundt. Y también hay que mencionar que en esta etapa, ¿no? En diferentes universidades se empiezan a fundar los laboratorios, ¿no? Uno de ellos, que es muy famoso, es un laboratorio de psicología educativa de la Johns Hopkins, con Stanley Halls, que se funda en 1882, aunque también hay otros laboratorios de gran renombre, como por ejemplo en Stanford, que se empiezan a fundar y estudian justo el fenómeno educativo, pero desde esta perspectiva experimentalista, de control de variables, de tener que hacer intervenciones. Y, pues bueno, posteriormente tendremos un periodo, ¿no? Este periodo que le denominan lanchir, un periodo de reflexión y luego de estancamiento, esto en los años 30 a los 50. Y, pues esto se debe a la gran crisis económica de los 30, derivado del crack del 29, y el ascenso del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial. Esto conduce, pues, a detener la investigación educativa, aunque continúa la investigación psicológica, pero solamente aquella que tiene utilidad de corte militar para la Segunda Guerra Mundial, justo. Posterior a la guerra, se tienen algunos movimientos que lo que buscarán es recuperar las estructuras educativas que habían previo justo a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues continuando con las etapas, tendremos una etapa que le denomina lanchir los Dorados 50, que va de mediados de 1950 a mediados de 1960. Ahí en particular nos vemos marcados, ¿no?, por los avances tecnológicos y por la bonanza también hacia la investigación educativa. Esto se deriva de un hecho que sucede en la URSS, que es la llegada del Sputnik como tal a la órbita. Es decir, logran orbitar el Sputnik los rusos, y Estados Unidos, pues, se ve un poco presionado, justo para ver qué es lo que está sucediendo y por qué sentía que no había suficientes vocaciones científicas. Derivado de lo anterior, pues, uno de los reportes más famosos se escribe justo en los 60, que es el reporte Coleman, que vendrá a marcar fuertemente a la política educativa americana y también a la investigación educativa americana y posteriormente, como ustedes sabrán, en otras latitudes como Inglaterra, ¿no?, con el movimiento de escuelas eficaces, pero en décadas posteriores. Y también, bueno, en estas décadas habríamos de mencionar, yo creo, el surgimiento quizá de uno de los elementos que ha marcado muchísimo a la pedagogía, a la didáctica, digamos, de mediados justo del siglo XX en adelante, que es los desarrollos de las taxonomías de evaluación que genera Benjamin Bloom. Y, bueno, ahí en particular, después, posterior a la generación de estas taxonomías de evaluación, específicamente la taxonomía cognitiva, se empiezan a desarrollar currículos alineados a objetivos de enseñanza, retomando esta lógica tayleriana, pero ya alineada también a los principios, digamos, de Benjamin Bloom, los principios taxonómicos, y también se empiezan a desarrollar, digamos, como currícula que sea, bajo ese nombre, digo, metodológicamente objetiva, ¿no? Ahora, en México también empieza a surgir varias cosas interesantes, en particular me parece que es de destacar que en los 50 se funda el Centro de Estudios Educativos, que es el primer centro de investigación educativa a nivel nacional, y este lo funda don Pablo Latapí, que, pues, bueno, todos conocemos y que es uno de los grandes educadores mexicanos. Posterior a esta época, una quinta etapa, la denomina Lanshir como la interrogante epistemológica y la reconciliación entre filosofía y ciencias de la educación, que esto va de 1960 a 1980. Recordemos que su texto fue escrito en el 86, de tal suerte que esta sería la última etapa que propone este autor. Aquí lo importante en particular es justo este cuestionamiento a la manera, digamos, como clásica o experimentalista de hacer investigación educativa, ¿no? Ya pasamos de esa época que se llama pedagogía experimentalista, y ahorita estamos en una época donde se empieza a hablar ya de investigación educativa. Otras corrientes, otras maneras, otras maneras de pensar acerca del conocimiento y de la investigación empiezan a surgir. Evidentemente, toda la parte cualitativa empieza a penetrar, no solamente en la cuestión de la investigación educativa, sino también en la política educativa, y se reconcilia con esto la figura también de la filosofía y de distintas ciencias de la educación para realizar investigación educativa. Pero bueno, tratando de ver un poco más adelante y en particular centrándonos en México, mencionar que, posterior a todas estas cinco etapas que hemos platicado, propuestas por Lanshir, pues los 90 y los 2000, específicamente ya en México, se vieron definidos por varias fundaciones de instituciones que son de gran importancia. En particular, tenemos el 23 de septiembre del 93, la Fundación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, que habrá de agrupar a los académicos y académicas que están interesantes, que están interesados en el estudio del fenómeno educativo. Junto con la Fundación del COMIE, también se funda y se realiza el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, el CENIE. Y, pues bueno, posterior a esto, uno de los centros que también habrá de marcar mucho, si bien no necesariamente la investigación educativa, pero sí desarrollos científicos en cuestión de evaluación, tendremos ahí el Centro Nacional de Evaluación para la Educación que se funda en 1994 y posteriormente tenemos la fundación primero del INEE, que es del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que ustedes saben que al día de hoy está extinta y fue después, digamos, convertido en este instituto que se denomina Mejor Edu, pero se funda en el 2002 y también por esa fecha, el 4 de septiembre del 2002, se funda el primer, digamos como la continuación de estos centros de investigación, en particular en la Universidad Iberoamericana, se funda el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Allí estará dirigido un buen tiempo por don Carlos Muñoz Izquierdo, posteriormente por la maestra Silvia Schmel, que es por la doctora Marisol Silva, ¿no? Y pues bueno, ya en el 2006, unos cuatro años después de la fundación del INEE y del INIDE, también se gesta uno de los centros de investigación que son de gran importancia para el país, que generan investigación educativa, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, de la UNAM. Estoy dejando de fuera muchos institutos, simplemente para demarcar esta idea de que en los 90 y en los 2000 se empiezan a fundar y a sistematizar muchas instituciones que vendrán a realizar procesos formales de investigación educativa en México. Bien, y pues para continuar un poco con la evolución que nos plantea Lanchir, que se detiene justo en esta época de 1985-86, que es cuando escribe el texto, pues habríamos de mencionar que la investigación ha evolucionado muchísimo a partir de ese tiempo, ¿no? No me gusta hacer esta distinción necesariamente entre los paradigmas cuanti y cuali, pero bueno, ayudan a comprender un poco los desarrollos de qué fue lo que, o qué es lo que ha pasado. Sin duda, en el caso de la investigación cuantitativa, específicamente en el caso, digamos, cuantitativo, pues ahí ha habido muchísimo desarrollo gracias a la gestación y a toda la posibilidad de acceso a estos softwares, ¿no? Como el SPSS, WinSteps, ¿no? Ahora los softwares más nuevos como sería R o Hamobi, ¿no? Has, todos estos, que sin duda lo que han venido a hacer es a democratizar para los investigadores educativos el uso de estadística de corte más, no solamente, digamos, como más descriptiva ni inclusive inferencial, sino ya cuestiones, digamos, como de modelación, por ejemplo, o clasificación supervisada, no supervisada, análisis geoespacial, ¿no? Y eso ha permitido mucho el robustecer el tipo de investigación cuantitativa que se ha realizado. De la otra parte, ¿no? La parte cualitativa sin duda se ha visto a últimas fechas marcado por varios movimientos que hacen justo reclamos legítimos como son, por ejemplo, todos estos movimientos del poscolonialismo, ¿no? Las epistemologías del sur, los feminismos, la teoría queer, etcétera, que vendrán justo a cambiar mucho la manera en que nosotros y nosotras, ¿no? Pensamos y vemos también el conocimiento, inclusive, por ejemplo, la gestación del conocimiento no es lo mismo, o la construcción o la co-construcción del conocimiento, pues no es lo mismo a como se pensaba antes la investigación educativa. Y pues bueno, en el campo, digamos, hablamos como de lo mixto, ¿no? Que ya tenemos otro video justo donde platicamos más específicamente de la investigación mixta, tenemos esa cuestión de que se empieza justo a generar ya tal cual un diálogo entre la investigación cuantitativa y la cualitativa que en realidad ustedes saben que no ha sido necesariamente tan peleada todo el tiempo, ¿no? Sino que se ha hecho esta distinción, ya lo platicamos en el otro video también para invitarles a que puedan visitarlo, pero en particular en las últimas fechas, ¿no? Con todos los desarrollos muy pragmáticamente de Creswell, de Peters, de toda esta escuela americana, ¿no? Pero también de diferentes escuelas como la europea, ¿no? O la sudamericana, pues encontramos justo este diálogo ya e integración de manera muy natural entre métodos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Han empezado a surgir algunas posibilidades de vinculación ya metodológicas como por ejemplo el uso del Joint Display Analysis que propone Creswell y Peters, ¿no? Y pues bueno, de otras alternativas que lo que permiten es acercar y hacer dialogar estas dos aproximaciones que por mucho tiempo estuvieron como hechas como distintas, ¿no? La cuantitativa y la cualitativa. Insisto, no es una distinción que me guste necesariamente hacer, pero ayuda justo a clarificar. Y pues bueno, de manera muy general este ha sido, digamos, como un gran panorama de la evolución, digamos, de la investigación educativa. Muchas gracias.